La belleza Ay que beso ni que na, que abrazo ni que na, que estoy perdiendo el tiempo, ay porque hace mucho tiempo mi amor, como te estoy saliendo, ay que beso ni que na, que abrazo ni que na, que estoy perdiendo el tiempo, porque hace mucho tiempo, como te estoy saliendo, sabroso que ando y yo te cuento, a ven y enredarme contigo, pero como te mochaste, como te zafaro, ahora si quieres conmigo. Que beso ni que na, que abrazo ni que na, que estoy perdiendo el tiempo, porque hace mucho tiempo, como te estoy saliendo. Y quien la esta pasando sabroso en Rincón Hondo. Tocale Rueda, tócale, 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 tócale. Tócale, tócale, tócale. Tócale, tócale. ¡Está sabrosa la madrugada! ¡Está rica la madrugada! ¡Ay, déjate de cuento que yo no quiero nadar contigo! Cuando pudiste te luciste y te portaste mal conmigo Es que tú crees que no me acuerdo que un día fui a darte serenata borracho Pero la belleza se bajaba de un carro con el que andaba pegándome ¡Ay, qué beso ni que na', qué abrazo ni que na' está ¡Ay, porque hace mucho tiempo! Con otra estoy saliendo Que beso ni que na', qué abrazo ni que na' está ahí Porque hace mucho tiempo Con otra estoy saliendo Y con la que estoy saliendo besa más sabroso que tú ¡Ay, hombre, rincón! ¡Muchas gracias, 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 gracias! ¡Gracias!